El jueves 3 de octubre tenemos el cuarto remate aquí en Bicu y Maquena. En lo que respecta a las instalaciones ya queda muy poco, ya casi todo está armado. Gracias a Dios este año hemos trabajado con tiempo de instalación y nos ha llegado el material, con lo cual ya los corrales están armados, falta un poco la carpa, digamos, terminar y bueno, así que ultimando detalles. ¿Cuándo comenzarían a llegar los animales? Los animales van a comenzar a llegar el miércoles por la mañana, durante todo el día y bueno, para allá el jueves ser rematados. ¿Qué cantidad más o menos de animales se van a rematar? Se van a rematar 50 toros, todo vamos a aclarar, es todo Aberdinangus, tanto negro como colorado y 200 vaquillones. ¿Están invitados productores de la zona o ya hay un cupo de gente que viene? No, no, está invitado y invitamos a todos los productores de la zona, tanto de Maquena como su zona, de influencia, así que están todos invitados para el día 3 de octubre, a partir de las 12 se va a servir un almuerzo y luego el remate. Javier, bueno, aparte de lo que haga la gente consignataria, la empresa consignataria, los animales y productores, ¿va a ser muy similar al año pasado, con carpas, con gente que va a venir a exponernos? Va a ser similar, hemos cambiado algunas cosas, hemos cambiado el tema de la pista, hemos cambiado el tema del servicio, dónde se va a hacer, se va a hacer alrededor de la pista, o sea, hay algunas cosas que estamos tratando de cambiar, la idea es darle un nuevo marco, así que, bueno, estamos realizando los trabajos correspondientes a esa organización. En esta oportunidad va a ser una institución beneficiada también de Vizcuña Maquena. Sí, como lo vi en el año anterior, este año va a ser la Asociación Civil Pensando en Mañana, en la que, bueno, va a estar trabajando en el servicio, tanto del almuerzo como en el servicio de estacionamiento de automóviles. Así que la entrada que se cobra es a beneficio, que se cobra, digamos, al entrar al evento o es a beneficio de dicha institución. ¿La entrada tiene un costo o es a voluntad como es? No, tiene un costo, tiene un costo. Bueno, y todo eso va directamente hacia la Asociación Civil, más allá también de lo que es el almuerzo y demás, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, con la entrada uno estaciona el auto y tiene derecho al almuerzo. Ese costo va directamente a la Asociación Civil.